Hey Hey Camagüey, un abrazo fraterno para toda la linda gente de Salsita Brava, en especial para su líder, Guillermo Zapata. Síganos en las redes sociales, Salsita Brava, para que vean lo mejor de los mejores de Camagüey, aquí, en el séptimo festival de San Francisco, 100% peruanísimo. Hey Hey Camagüey, importante familia. Seguidores de Salsita Brava, mi amigo Ale Ramírez, el calcático, mi amigo de esta camagüeya. Y espero siempre estén con Salsita Brava, Ale Ramírez, Hey Hey Camagüey, chevere.